Puerto Estás parado frente a la rama noroeste del río Patasco. La industria floreció en esta ciudad y durante 300 años el comercio ha tomado lugar en este puerto natural. Los comerciantes construyeron bodegas para almacenar productos como el tabaco y el trigo. Y se beneficiaron de un bullicioso negocio de importación y exportación. Hace un siglo las bananas que en ese entonces eran consideradas un alimento exótico dominaban la actividad portuaria. Baltimore también era el centro de la industria de la construcción naval. Era famoso por la producción de sus barcos Clipper. La ubicación fue en gran parte el éxito del puerto de Baltimore. Porque se encuentra más hacia el interior que otras ciudades portuarias de la costa este. Y esto ofrecía convenientemente acceso ferroviario al oeste gracias al ferrocarril de Baltimore y Ohio. Fábricas de conservas incluyendo este edificio surgieron a lo largo de este paseo marítimo para preservar los productos perecederos que llegaban por barco. Hoy en día, el puerto de Baltimore sigue siendo una industria importante en Maryland, proporcionando más de 139 mil empleos. El puerto de Baltimore ocupa el primer lugar en la nación en el manejo de azúcar, automóviles, camiones livianos, máquinas agrícolas y de construcción importados. Esta línea costera en funcionamiento sigue vibrando con las actividades industriales. Desde nuestras ventanas puedes observar que el azúcar es refinada en la empresa Domino a tan solo un tiro de piedra del museo. Hoy en día, cerca del 20% del azúcar de la nación es procesada en el sur de Baltimore, una gran fuente de orgullo para esta ciudad. De ahí, cerca del 20% del azúcar. Dice de tomando el enzere a lo largo de la ciudad de provincia. Dice de tomando el enzere a lo largo de la ciudad de provincia. O sea, la marca de provincia es en la zonakl helper de la ciudad. Lo que te deja�yard en el arco de la ciudad de provincia se convirtiéndol en el mar場 de la ciudad de provincia. Gracias.